Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, estamos aquí pues en el corazón de la Ciudad de México estoy específicamente en la plancha del Zócalo Capitalino en la Ciudad de México donde tengo al frente de mí la Catedral Metropolitana, de este lado tenemos el Palacio Nacional o el Palacio de Gobierno aquí tenemos otros edificios en donde son restaurantes, le llaman los portales porque bueno, hay varios comercios ahí y bueno pues estamos de este lado probando la cámara en una resolución de 720 estamos grabando a esa resolución, estoy utilizando pues una nueva actualización, un nuevo modo de video que se llama Video Doble, donde activa la cámara de selfie que es donde estás viendo un servidor y del otro lado con la cámara principal estamos enfocando lo que nosotros estamos viendo en este instante donde estamos aquí frente pues al Palacio de Gobierno donde está la gobernadora de la Ciudad de México y podemos ver aquí algunos adornos alusivos a las ciertas patrias, recuerda que estamos en septiembre y bueno pues ya se acerca pues un aniversario más de la conmemoración de la independencia de México bueno pues es una fiesta grande donde hay desfile, donde hacen el tradicional grito y bueno pues ya sabes todos estos eventos que están por suceder y bueno pues ya han cercado parte de la ciudad o mejor dicho de este cuadro de la ciudad, mejor y bueno en este momento estoy caminando, estoy cruzando aquí la calle habrá que mencionar que está cerrada, eso sí vi un montón de cuerpos policíacos en las calles aledañas y bueno pues no se permite el paso vehicular, únicamente bicicletas, motocicletas y peatones y bueno pues estamos caminando directamente hacia enfrente del Palacio de Bellas Artes tenemos la Torre Latino, en este momento estamos enfocándonos al mismísimo Palacio de Bellas Artes es emblemático, es conocido, no necesita presentación, es un teatro a la vez pues expone varias obras ahí en su interior tenemos a un costado la Alameda y bueno hemos regresado al Zócalo para mirar esta hermosa águila que está en esta avenida llamada 20 de Noviembre estamos enfocándola, cabe mencionar que también está cerrada está cerrada al paso vehicular y bueno pues si te gusta este contenido dale amor si te gusta este video pues dale amor, dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad cuéntame que te parece esta grabación está a una resolución de 720 utilizando el sensor principal del Oppo Reno7